Bueno, yo sé que muchos de ustedes tienen habilidades especiales en los juegos, pero no siempre lo pueden sacar a flote, y esto se debe al celular en el que juegan, ya que muchos juegan una calculadora que ni siquiera puede correr Free Fire, mientras que otros gozan con su gama alta o gama media alta. Pero no te preocupes, porque hoy te traigo los 4 mejores celulares baratos para jugar. Si quieres saber cuáles son, solo quédate en este video, mi nombre es Andrés y estás viendo EquuDroid. Por cierto, antes de comenzar este video, solo quería dejar en claro que estos precios que verán en este video pueden ser baratos para unos, pero para otros, pues sigue siendo caro. Así que si algunas personas todavía no están satisfechas con estos precios, pues simplemente déjenmelo saber en los comentarios. Con gusto haría otro video con celulares más baratos aún. Y bueno, en primer puesto tenemos al Xiaomi Mi 9T, el cual carga consigo un Snapdragon 730 a 8 núcleos, acompañado con 6 GB de RAM. Tiene una pantalla de 6.39 pulgadas a resolución Full HD+, la cual funcionará muy bien, pero si se hubiese agradecido un poco más de calidad. Tenemos una batería de 4000 mAh, y es que ya sabemos que este celular no salió en este año, sino el año pasado, así que es entendible que tenga esta cantidad. Tenemos Android 10 y en Antutu da 265.200 puntos, lo cual es una muy buena cantidad y correrá la mayoría de los juegos. Que por cierto, no estará en este top la versión Pro de este móvil, porque cuesta mucho más, pero claro, los rendimientos suben mucho también. Así que bueno, en este dispositivo no hay mucho que decir, la verdad, porque tiene un buen procesador, una buena cantidad de RAM, una buena pantalla y una buena batería. Así que vamos al segundo puesto. Y en segundo puesto tenemos un celular que ya he recomendado bastantes veces en este canal, pero yo creo que sigue valiendo la pena recomendarlo. Y estamos hablando del Redmi Note 9S, el cual carga consigo un Snapdragon 720 a 8 núcleos, acompañado con 4 o 6 GB de RAM. Como vemos, un buen procesador con una buena cantidad de RAM, da igual a buen rendimiento en los juegos. Tenemos una pantalla de 6.67 pulgadas, la cual está si es grande y me agrada mucho, de resolución Full HD+. Tenemos una batería de 5.020 mAh, la cual está si es excelente y es la batería más grande que encontrarás en este top. No importa cuánto juegues con este dispositivo, la batería no bajará muy rápido. Tenemos Android 10 y en Antutu Benchmark da nada más y nada menos que 274.500 puntos, lo cual es una muy buena cantidad. Y antes de pasar al tercer puesto, solo te quería recordar que si te está gustando este video, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a sí mismo. Ya que aunque tú no lo creas, esto me ayudó un montón, así que agradecería mucho eso de tu parte. Y ahora sí, pasemos al tercer puesto. Y en tercer puesto tenemos al Realme X2, el cual carga consigo un Snapdragon 730 a 8 núcleos, acompañado con 8 GB de RAM. Vemos un buen procesador, acompañado con más GB de RAM que el anterior puesto, lo cual significa, exacto, aún mejor rendimiento en los juegos. Tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas a resolución Full HD+, una batería un poco lamentable la verdad, de 3920 mAh. Tenemos Android 10 en este dispositivo y en Antutu da 256.400 puntos. Y ahora pasamos al quinto puesto. Y en quinto puesto tenemos al Redmi Note 8 Pro, que ya es muy conocido también por su potencia. Que aunque tenga un procesador de MediaTek, no lo hace malo por esto, al contrario, es un dispositivo muy potente. Tiene un MediaTek Helio G90 a 8 núcleos, acompañado con 6 GB de RAM, una pantalla de 6.53 pulgadas a resolución Full HD+. Tenemos una batería un poco más aceptable que el anterior puesto, siendo así de 4.500 mAh. Este celular da 292.500 puntos en Antutu, lo cual es una cantidad fenomenal. Tenemos Android 10 en este dispositivo. Y unas cosas que no destacan mucho de este dispositivo es que tenemos una pantalla más bien regular, y este dispositivo es medio pesado. También el altavoz podría ser un poco mejorable, no es el peor, pero es mejorable. Y bueno amigos, estamos llegando al final de este video, espero que te haya gustado. No olvides que si fue así, suscribirte a mi canal y darle like al video, ya que aunque tú no lo creas, esto me apoya mucho. Es de gran ayuda para el canal. Y si eres nuevo por aquí, te invito a entrar a mi canal a ver más videos interesantes, o ver estos dos videos que aparecerán a continuación. Así que sin más preámbulo, bueno, nos vemos la próxima, adiós. Chau.